Chucha Ponce es tu día Y siguen los éxitos con mi carnal, José Luis Luna Y sonido que va al latino, wey, wepa El único y original, en Brooklyn, Nueva York Eres lo de primavera que por vez primera Empieza a brotar Eres un lindo capullo que solo Dios sabe Quien te irá a cortar Deseo que esa gran alegría que hay en tu vida No vayan a robártela Quisiera verte siempre así para cantarte Linda chiquilla Mucha felicidad Tengas en la vida Y a ti chiquilla Volveré a cantar Baila, baila El gigante latino El gigante de América Y todo su staff técnico Y venga el sabor Deseo que esa gran alegría que hay en tu vida No, no vayan a robártela Quisiera verte siempre así para cantarte Linda chiquilla Mucha felicidad Tengas en la vida Y a ti chiquilla Tengas en la vida Y a ti chiquilla Volveré a cantar 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 Volveré a cantar